Es chilero porque uno viene aquí con el deseo de venir a patinar y ver toda la gente y se divierte mucho. Más si viene con amigos, sí, pues es una experiencia bonita y qué bueno que estén haciendo esto aquí en Guatemala. Felicitar al alcalde de Arzú, porque, por la visión que tiene, es una experiencia maravillosa, tanto para uno de grande como para los niños. Muy bonita la experiencia que están disfrutando mis hijos. Nosotros venimos desde Puerto Barrio de Izabal emocionados, bien bonitos, me encanta. Estamos disfrutando lo máximo aquí. Nos sentimos orgullosos del país y de lo que nuestro alcalde guatemalteco ha hecho, ¿verdad? Yo nunca pensé que me iba a meter así a patinar, así en hielo, pero fue muy bonito mi primera vez. Nosotros salimos esta mañana, mi hermana, mis hijos, incluso los niñitos de la cuadra, nos trajimos a la media colonia, la pasamos re bien, ¿verdad? Y pues es un momento para unirse, estar en familia y hacer cosas diferentes de las que uno hace durante el año.